Claro, Chantal, un hecho que lamentablemente se vuelve a repetir. Por la falta de medidas de seguridad, me voy a correr para mostrar imagen en vivo. Estamos acá en la comuna de La Florida, específicamente en calle San Carlos de Alcud, a la altura de calle Pudeto, muy cercana a lo que es Vicuña Maquena. Esta lamentable información habría ocurrido cerca de las 3 de la mañana, cuando por causas que se investigan, en el séptimo piso, en el departamento donde vive una joven madre con su pequeño hijo de 6 años, la madre sale a dejar una encomienda y el hijo, por causas que se investigan, va hasta el sector del balcón y lamentablemente termina cayendo. Se ha logrado confirmar que no había medidas de seguridad, por ejemplo, no mantenía una malla en ese sector del inmueble y lo cierto es que es el mismo conserje que se percata esta situación. Cae a pocos metros del hall de entrada, lo intentan reanimar, llaman a personal de emergencia, incluso personal de bomberos, pero nada pueden hacer porque por la gravedad de las lesiones terminó perdiendo la vida en ese lugar. Hasta el momento lo que se sabe es que el Ministerio Público, el fiscal de turno, ha dispuesto que sea la Policía de Investigaciones, por medio de la Brigada de Homicidios en conjunto con el Laboratorio Criminalística, quienes acaban de llegar para realizar a inteligencias correspondientes. También por otra parte hemos visto que llegó carabineros, incluso el oficial de ronda de la Prefectura Cordillera y en todo momento ha estado acá dispositivos de seguridad municipal de la Florida y está completamente cortado este tramo de esta calle. También se están tomando las declaraciones a la madre, quien está entregando valiosos antecedentes para tener más información, cómo habrían ocurrido los hechos cronológicamente y de todas formas se están levantando las cámaras de seguridad, empadronando testigos, vecinos y evidencia que sea fundamental la inteligencia para entender la dinámica de los hechos y hasta el momento lo que sabemos es que este pequeño habría caído desde el séptimo piso. Él y su madre son de nacionalidad venezolana, llevan un tiempo viviendo en nuestro país, ya estaban establecidos, la mamá trabajaba acá y se mantenía de forma regular. Lo que falta también ahora entender es por qué habría salido, qué fue a dejar o a buscar, una encomienda se habla, y lo cierto que el niño no habría quedado bajo los cuidados de ninguna persona. También hay que confirmar ese dato para poder chequearlo y saber a ciencia cierta qué fue lo que gatilló que el menor primero se asomara por el balcón, terminara cayendo y lamentablemente perdiendo la vida por la granidad de sus lesiones. Así que vamos a estar muy pendientes también con la actualización de esta información por una vocería que en los próximos minutos podría entregar, en este caso la Policía de Investigaciones, entregando mayor información respecto a lo ocurrido. Lamentable es eso acá en la Comuna de la Florida. Una terrible noticia con la que comenzamos acá el Tele 13 AM. Este es un hecho que lamentablemente hemos visto que se ha repetido, no es la primera vez que ocurre algo así, uno empatiza y sentimos profundamente el dolor que debe sentir esa familia, esa mamá. Y claro, ahora hay que esclarecer qué fue lo que ocurrió entonces Andrés Herrera para que este niño de seis años cayera de un séptimo piso. No tenía estas rejas de seguridad, estas mallas que se ocupan ampliamente para precisamente prevenir y evitar este tipo de accidentes. Cuando haya alguna vocería, alguna declaración en ese punto, Andrés, tú nos avisas y regresamos contigo para saber de qué manera avanza esta indagatoria terrible que comenzábamos las noticias. Nos vemos más adelante. Buenos días.